Hemos localizado una lista de cuatro empresas que se están dedicando al fraude o están siendo titulares de números que se dedican a ese fraude, envío de SMS. Hemos detectado que estas cuatro empresas están enviando mensajes planteando al usuario que les están intentando contactar por WhatsApp, que lo han contactado, agregado o enviado un mensaje en Facebook, que están intentando hablar con alguna vía a través de Internet y el usuario dice que no se conecta. El usuario que cae víctima del fraude cree que está respondiéndole a una persona, a un amigo, a un conocido o a un desconocido del que quiere saber quién es, pero en realidad lo que hace es enviar un mensaje a un número de cinco cifras que le provoca un coste de en torno a un euro y medio. Así como el hecho de que uno de los mensajes plantea que tiene una información urgente en un buzón y que tiene que llamar a un número de teléfono para poder escucharla. Le instan a llamar a una línea con prefijo 118, que son números de teléfono que solo pueden dedicarse a la facilitación de datos de números de abonados. Son números en los que preguntamos cuál es el teléfono de alguien, pero esta empresa en concreto lo utiliza para que llamemos y pidamos escuchar un mensaje que nos han dejado en un buzón de voz. Aquí el fraude es doble, porque primero se está engañando y luego se está utilizando una línea de tarificación especial dedicada a información de números de abonados para un fin totalmente distinto, en este caso un fin totalmente fraudulento. Hay que aplicar sanciones que multipliquen por cinco, por diez, la cantidad que hayan podido obtener de forma ilícita con este fraude masivo a través del envío de SMS. Las denuncias han sido presentadas por un lado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que es un organismo dependiente del Ministerio de Industria. La experiencia hasta ahora apunta a que tarda un año en desmantelar estas líneas. Evidentemente dentro de unos meses estas líneas dejan de utilizarse y la empresa lo único que hace es dar de alta a otra nueva. También lo hemos denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque son prácticas de spam y esperamos que Protección de Datos requiera información a las compañías de telecomunicaciones para conocer qué número de SMS spameando a los usuarios se han enviado por parte de estas cuatro empresas. Y en tercer lugar, lo hemos denunciado ante autoridades autonómicas de protección al consumidor. Las administraciones de consumo pueden aplicar sanciones que pueden llegar a ser hasta cinco veces o incluso hasta diez veces, en el caso de la comunidad autónoma catalana, por su normativa específica, hasta cinco o diez veces el dinero que haya podido ingresar esta empresa o estas empresas con el fraude en el que están incurriendo. Nosotros estamos movilizando a los consumidores para que denuncien este fraude. Estamos pidiéndoles información sobre el fraude para denunciarle y, por supuesto, estamos alertando públicamente del fraude para que los usuarios no caigan víctimas de él. Pero luego las administraciones no están cumpliendo con sus obligaciones de actuar frente a las irregularidades en el mercado, desmantelando chiringuitos dedicados exclusivamente al fraude o actuando con multas proporcionales a la cuantía de esos fraudes. Nuestra recomendación, más allá de que si reciben un SMS similar a este nos lo comuniquen, lo pueden hacer a través de nuestra página web facua.org o a través de nuestros perfiles en las redes sociales, también que reclamen a su compañía de telecomunicaciones que no les facture el SMS. Y que presenten las correspondientes denuncias ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma por el fraude en el que incurre la empresa, ante la Agencia de Protección de Datos por spam y también ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. No tienen más que enviar un escrito notificando el mensaje que han recibido, si han contestado reclamando que se les devuelva el dinero o no se les cargue y adjuntando una imagen, un pantallazo del mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.